¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis bien? Bienvenidos al día uno de viajes y hoy son las 4 de la mañana ahora estamos en el aeropuerto de Roubani y vamos a desayunar Ya estamos en el primer vuelo que va de Roubani a Helsinki y son las 5 y media de la mañana así que ya vamos a despegar Bueno chicos estamos ahora en el aeropuerto de Helsinki que en media hora sale nuestro vuelo a nuestro destino final y bueno esa mañana como ya os dije cogimos el avión de Roubani MCX que duró como siempre una hora salió a las 5 y media y nos tuvimos que levantar súper temprano como a las 3 y cuarto me parece que fue y ahora ya como ya nuestro último vuelo del día ya llegamos para comer ahí ya estamos en el vuelo estamos despegando Bueno chicos mirad nos han traído el zumito este y yo me había pedido un bocadillo me han traído esto con estas vistas sobrevolando Letonia las niñas han pedido un risotto y una pasta y yo tengo aquí un bocadillito está muy bueno está muy bueno bueno chicos hemos ya cogido el coche de alquiler y yo por fin os voy a decir donde estamos estamos en... ¡Gracias! está lloviendo un poco pero menos mal porque hacía un calor que no veas y os voy enseñando más o menos los paisajes de aquí hay muchas flores de estas amarillas y muchas montañas y ya hemos cogido el coche este y vamos a ir a un pueblo que se llama Omis nosotros hemos llegado a Split que es donde está el aeropuerto y vamos a ir a Omis y luego ya nos vamos al pueblo donde tenemos la casa pero que lo hemos alquilado y no lo hemos cogido por la cara eso es que nos lo hemos alquilado hemos venido a un restaurante a comer esto es Escalope Zagreb sardinas fritas, espaguetis como siempre, luna, ensalada de pulpo esto que es? calamares 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 he empezado un tormentón ahora que estamos comiendo helado nos hemos resguardado en este techo y mi helado ese que hace Fordio de limon pie hemos hecho una parada para ver las vistas de aquí mirad wow, mirad todo esto uy mira, hay arriba bueno chicos hemos llegado ya al pueblo donde nos vamos a quedar ya nos han dado la casa y todo después hago el house tour pero primero voy a... vamos a ir al supermercado a comprar así cosas básicas para tener en casa para desayunar mañana y para cenar hoy está lloviendo bastante, bastante tormenta pero mirad la playa que bonita cuando vaya buen tiempo aquí vamos a venir bueno, en el super estamos que... para que vayan un poco los precios una Sprinkles 3,19 una Stuck 1,12 para que veáis la comparación un poco más caro que en España vale? pero más barato que en Finlandia aceite de oliva o sea aceite de oliva virgen extra por ejemplo estaba la leche de avena a 4 euros el litro así que yo aquí tomaré leche de vaca normal y ya está mira, nuestra casa está en una plazoleta así y vamos a ir a la playa a darnos un bañito luego hago un house tour en el próximo vlog entonces os voy a enseñar lo cerca que está nuestra casa en la playa vale? acabamos de salir aquí hay un gato y... aquí llegamos a la playa o sea, más cerca imposible o sea, ya estamos aquí hemos llegado a la playa, no veas que colores tiene el agua o sea, está preciosa esta playa y ahora allí estará la puesta del sol y todo mirad que bonito hemos andado un poco para ver el sunset y mirad lo bonito que se va a ver hoy desde aquí con la montaña está gigantesca aquí y no hay pececitos por ahora, no hemos visto ninguno pero el agua está súper cristalina seguramente un día de estos compremos cosas para bucear y eso wow y aquí la mandela de Croacia es que me explicáis esto el color del agua todo ay, es que me encanta esto esta playa o sea, creo que hemos elegido un muy buen sitio para quedarnos vale chicos, ahora sí que se ha puesto bien bonito la puesta del sol por ahí ya ha venido bueno, mi papá también mi mamá se ha quedado en la habitación que está muy cansada y... qué bonito mirad chicos, ya se está yendo el sol voy a grabar ahí no se hace ahora ay, se ha quedado entre la montaña bueno chicos, ya estamos aquí en nuestra casita mañana ya os hago el room tour y eso el house tour de nuestra casita aquí en Croacia y bueno, este ha sido nuestro día 1 aquí y pues mañana ya os grabo otro vlog del día 2 chao chau chau